La situación legal de la ex conductora de ventaneando Inés Gómez Montt y la de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, sigue siendo bastante complicada. El 19 de octubre se dio a conocer que la Interpol ya los estaba buscando en más de 190 países, esto por su presunta participación en un negocio no muy legal en el cual se llevarían aproximadamente 3 mil millones de pesos. Una amiga de la conductora dio a conocer que Inés tuvo que tomar una decisión muy complicada, separarse de sus hijos para que estos no se vean involucrados y no les haga mal. Esta amiga platicó que ni Inés ni su esposo piensan dejar de esconderse, que ellos no tienen contemplado, entregarse a las autoridades y mucho menos pisar las instalaciones de ellos. Se dice que los abogados de esta pareja ya están trabajando en muchísimos amparos para ellos. El periodista Mario Maldonado también dio a conocer hace poco que de las 22 empresas, que se están investigando, Inés Gómez Montt, es representante legal de 14. Las cosas no han estado nada fáciles para Inés y para Víctor. Esta amiga lo confirmó diciendo, ellos han estado c***iendo con sus hijos, pero ha sido sumamente agotante. Además, saben que cargando con todos se hacen mucho más visibles, y por ello ha pensado en desprenderse temporalmente de ellos, dejárselos encargados a su mamá o a sus hermanos, pero es algo bastante duro para ella. A través de la entrevista con la revista TV Notas, esta amiga dijo que ya de por sí Inés Gómez Montt y su esposo tienen demasiadas complicaciones. No pueden tener otra preocupación de cómo es que ellos se están escondiendo con sus hijos. Además, por supuesto, a los pequeños no les hacen nada bien vivir con esta incertidumbre, porque es un caso muy delicado. Esta amiga comenta que Inés, con todo el sentimiento de su corazón, sabe que lo mejor es dárselos a su familia. La fuente cercana le comentó a la revista TV Notas lo siguiente. Obviamente la familia de Inés está vigilada por las autoridades. Si ellos averiguan en dónde se verán para la entrega de los menores o algún otro detalle, pueden ser descubiertos y procesados. En teoría no es ningún momento recibir a los niños, pero Inés tiene miedo de que con tanta persecución en su contra, hasta los señalen de cómplices a quienes les ayuden. La otra opción que tendría Inés Gómez Montt es dejar a sus hijos con su expareja Javier Díaz. Pero esta es una posibilidad que Inés Gómez Montt ya decidió aventarla al infinito y más allá, porque al parecer ella y Javier no se llevan muy bien que digamos. Con sus propias palabras, esta amiga dijo, ni pensarlo jamás lo haría. Si a Inés se le ocurriera ponerse en contacto con él, podría afectarla ante las autoridades. Además, Inés cree que si sus hijos estuvieran con Javier, los pondrían en su contra. Y obvio los niños se sentirían raros e incómodos, porque además tienen muchos años sin convivir, pero a ver qué sucede. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.